Un grupo de hombres ejecutó un asalto millonario a un complejo de oficinas en donde tomaron como botín poco más de 3 millones de pesos. El incidente fue reportado en el edificio identificado como Torre Albia, ubicado en el numeral 3000 del Boulevard Antonio L. Rodríguez en el municipio de Monterrey. Una fuente informó que fue durante este jueves cuando se solicitó el apoyo de elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales, pues empleados de diversas oficinas argumentaron haber sufrido robos e incluso la apertura de cajas fuertes, en donde principalmente lo que faltaba era dinero en efectivo, cheques y equipo de cómputo. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que la llamada de alerta inicial ocurrió por empleados de oficinas del piso 6, los cuales observaron que se encontraba abierta la caja fuerte y al revisarse percataron de que faltaba un millón y medio de pesos en efectivo. Una vez que los elementos policíacos estuvieron en el inmueble, recibieron más solicitudes de emergencia bajo el mismo modus operandi. En una oficina del piso 11, el monto sustraído ascendió a 30 mil pesos, en tanto que en la oficina del piso 16, la cantidad robada fue de 662 mil pesos. En tanto, la policía de Monterrey informó que en un despacho del mismo edificio sustrajeron un millón de pesos y 15 computadoras portátiles, mientras que en otra oficina, la cantidad robada ascendía a 50 mil pesos y 8 laptops. Ambos casos no reportaron reunían datos para proporcionarlos a la Fiscalía de Justicia Estatal. El monto total reportado hasta ahora es de 3 millones 242 mil pesos en efectivo y 23 computadoras portátiles. A decir de los afectados, los ladrones ingresaron a las oficinas al dañar los escáneres de seguridad de los accesos y escapar sin alertar a los guardias de seguridad del inmueble. Agentes ministeriales revisaron las oficinas afectadas, así como cámaras de seguridad para tratar de ubicar características y horarios de los asaltantes, sin que hasta el momento se pueda precisar mayor información. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario Israel Santa Cruz.